¡Muy buenas! Estás viendo Programación Fácil. En este capítulo nos vamos a dedicar a crear una sencilla app de varias páginas para que empieces a comprender de qué forma funciona Django. Lo primero que vamos a hacer es entrar al entorno virtual que creamos anteriormente. Por si no recuerdas el nombre, fíjate en el nombre de esta carpeta. La que está arriba del todo. Una vez dentro del entorno virtual vamos a crear un proyecto nuevo. Esto lo hago para que vayas practicando más y te vayas habituando a crear proyectos, apps y demás. Ya que para esta práctica podríamos aprovechar este proyecto perfectamente. Entonces toda esta carpeta la dejamos contraída y nos olvidamos de ella. Es un proyecto que tenemos ahí apartado. Pues vamos a añadir otro. Perfecto. Nos fijaremos en este de aquí. Proyecto básico o el nombre que le hayas dado. Dentro de este proyecto vamos a crear una app. Recuerda que teníamos que entrar en la carpeta. Proyecto básico. Perfecto. Ya deberías tener todas estas carpetas. Lo siguiente que vamos a hacer es crear las vistas de la aplicación. Para esto nos vamos a ir al archivo views.py. Este de aquí. El de app páginas. Ponemos la primera vista. Bien. Esta primera va a servir para la página de inicio. Simplemente vamos a crear tres páginas y en cada una de ellas tendremos un mensaje para que vayas practicando con las URLs, con las vistas y demás. Por aquí pondremos otra más. Y finalmente nos quedaría de esta forma. Si quieres practicar añadiendo más, perfecto. Pero con esto ya es suficiente para que veas un poquito una estructura de más de una página. Con esto tenemos tres solicitudes con mensajes diferentes. Los cuales de momento no tenemos asociados a ninguna parte, a ninguna página ni nada. Simplemente están ahí. Una vez tenemos las vistas creadas, vamos a crear un archivo urls.py como este. Este archivo pertenece al proyecto. Es decir, afecta a cualquier aplicación que tengamos dentro del proyecto. Sin embargo, voy a crear un archivo aquí, urls.py, específico para esta aplicación. Pues sencillamente aquí, en app páginas, vamos a darle archivo nuevo y pondremos urls.py. En este archivo haremos dos imports. Vamos a importar path de Django. Y luego también importaremos el archivo entero de vistas. En el capítulo anterior importamos solo una vista en el archivo urls. Pero en este tenemos tres, o podríamos tener más. Entonces, para no importarlas de una en una, vamos a importarlo todo. Le decimos desde la raíz, donde está este mismo archivo, import views. Vale. Vamos a poner un url patterns y dentro, como teníamos en este archivo, le vamos a poner varios paths. En este caso es el path para la administración. Pero nosotros queremos paths específicos aquí, en nuestra app, para cada una de estas vistas. Para inicio, para página uno y página dos. Entonces vamos a poner tres paths. Esto generará tres rutas diferentes. Que se cargue cada uno de estos mensajes en tres páginas diferentes. En la raíz dejamos esto. El primer argumento entonces es la url. El segundo va a ser la vista. Pues ponemos views.inicio. Primero. Primero. Esta vista es la que quiero que se cargue en esta ruta, en la raíz. Le vamos a asociar un nombre con el atributo name. Aquí le podemos poner a la ruta, por ejemplo, página uno. Esta página uno será, desde la raíz escribimos página uno y nos debería cargar la vista que le pongamos aquí. Que va a ser views página uno. Cada path, acuérdate de poner una coma. Y así es como nos quedaría. Ahora, para hacer una prueba, que va a fallar, ejecutaremos el servidor. A ver si podemos acceder a estas vistas. En el capítulo anterior, creamos una vista muy sencilla y la pudimos acceder así. Pero en este caso, estamos creando nuestra propia definición de archivo urls en nuestra app. Así que vamos a probar si funciona. Ya te digo que no. Pero para que vayas probando y viendo los errores que te van saliendo. Así cuando te ocurran, sabrás que te has dejado esto, te has dejado lo otro. Para ejecutar el servidor, por si no lo recuerdas, será esto, manage.py runserver. Si no hay ningún error, te saldrá esto de aquí. Iniciando el servidor de desarrollo. Vale, vamos a esta url. Nos sale la página de inicio correctamente, la que venía por defecto. Sin embargo, la página que yo quería que me saliese en el inicio, era esa vista que hemos creado llamada inicio. Que me saliese aquí este mensaje. Vamos a probar con página 1, por ejemplo, a ver si funciona. Me da un código de error HTTP 404. Quiere decir que no ha encontrado la página. Yo le echo desde el navegador aquí una solicitud get hacia esta url y me contesta el servidor, en este caso el de Django, que la página no se ha encontrado. Y aquí nos da una información que nos va a ser útil. Esto. Estás viendo este error porque tienes el valor true en la constante debug en tu archivo de configuración de Django. Lo puedes cambiar a false para que te salga ese mensaje estándar que saca el navegador de página 404. Aunque sin embargo esto es más útil. Después de terminar el desarrollo de tus apps, podrías deshabilitarlo perfectamente. O manejarlo como enseñé, sacando una página personalizada. Vamos a volver al tema en cuestión. Por aquí en la consola vamos viendo todos estos errores. Así que presta mucha atención a todo lo que te vaya saliendo aquí. Ya que te ayudará muy bien a identificar dónde vienen los fallos. En este caso le ha faltado un archivo llamado font.css, un favicon y lo que nos ha sacado ese error grande en la pantalla era este, página 1. Ya que una página sin favicon, el pequeño icono, este que se carga aquí, puede cargar perfectamente. Por defecto nos sale en Chrome este dibujito. Pero no es un error que evite que se cargue toda la página. Las URLs se manejarán finalmente en el archivo urls general del proyecto, no el de la app, el que acabamos de crear. Entonces debemos incluir esto de aquí en ese archivo. ¿Vale? Podemos tener nuestros archivos urls en cada app, personalizados y bien separados unos de otros, pero luego tenemos que cargarlos aquí. Pues nos vamos a este y vamos a añadirle lo siguiente. Esto del admin lo podríamos quitar. Vamos a dejarlo todo limpio. Ya en su momento explicaré para qué es eso. Vamos a poner la raíz y un include. Que incluimos un archivo entero. ¿Qué archivo? Pues tenemos proyecto app páginas y el archivo se llama urls. Pues eso mismo. Y lo vamos a dejar como un string. Bien, aquí podemos dejar la coma por si añadimos más cosas. No hace falta si es el único elemento o el último, pero bueno, para evitar errores no está de más que la pongas. Guardamos y ahora vamos a probar de nuevo a ver si así funciona. Por aquí podemos ver ya en la página de inicio, en la raíz, que nos carga directamente esa vista, inicio, y que podemos ir a las otras dos urls. Que era página 1. Nos carga el contenido de la página 1 y página 2. Que ponemos una página que no existe. ¿Qué pasa? Nos saldrá siempre ese error, 404. Y aquí nos dará cierta información útil. Nos dice, utilizando el archivo de configuración de url definido en proyecto básico punto urls. Yango ha intentado utilizar estas urls en este orden. En la de inicio, página 1, página 2. Y finalmente, página 3 no concuerda, no encaja con ninguna de esas. Una cosa que deberías hacer, como buena práctica, y que te evitará después errores, es ir al archivo del proyecto settings.py y buscamos la constante installed apps. Esta de aquí. Aquí le debemos añadir la aplicación. Esto no lo toques, el resto, y la pones aquí. Bien, dejamos el capítulo aquí. No quiero liaros con demasiados conceptos. Ya veréis que pronto le vais cogiendo el truco a esto. Sencillamente son una serie de pasos que debéis seguir. Debéis crear las vistas, especificar las urls. Si lo hacéis dentro de un archivo en una app, las asociáis aquí en el urls del proyecto y vas añadiendo las apps del proyecto por aquí. El atributo name, este de aquí, por si te has preguntado para qué lo necesitamos, de momento no lo estamos utilizando para nada. Te voy a decir, hasta que lo explique en otro momento, que es como una especie de ID para llamar de manera fácil a la ruta. Ya lo utilizaremos en otro capítulo. Si os quedaron dudas, dejarme comentarios. Nos veremos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!